Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Azrael, te trae un mensaje de consuelo y transformación. Azrael, cuyo nombre significa «quien a Dios ayuda», es conocido como «el ángel de la muerte» en las tradiciones islámica y hebrea, pero su propósito principal es guiar y consolar a las almas en su transición al cielo. También ayuda a sanar a quienes sufren y a quienes están de luto, brindándoles paz y apoyo en momentos de pérdida. La presencia de Azrael hoy en tu vida te ofrecerá consuelo y apoyo en cualquier momento de tristeza o duelo que estés enfrentando. Si te sientes abrumado por la pérdida de un ser querido o por cambios significativos en tu vida, invoca a Azrael para que te envuelva con su energía sanadora y te ayude a encontrar paz. Su energía beige te proporcionará el confort necesario para procesar tus emociones y sanar tu corazón. Azrael también te ayudará a dejar ir el pasado y a abrazar las nuevas etapas de tu vida con esperanza y fe. Permite que su energía te guíe en el proceso de transformación personal, ayudándote a soltar viejas heridas y a abrirte a nuevas oportunidades y experiencias. Su presencia es un recordatorio de que cada final es un nuevo comienzo y que siempre hay luz al final del túnel. Hoy es un buen momento para reflexionar sobre tus emociones y para buscar la sanación de cualquier dolor que puedas estar guardando. Dedica tiempo a la meditación y a la conexión con tu yo interior, permitiendo que Azrael te guíe en el proceso de liberación emocional. Su energía te ayudará a ver las cosas desde una perspectiva más alta, brindándote claridad y paz. Este arcángel también es un gran apoyo para aquellos que trabajan en profesiones relacionadas con la ayuda a los demás, como consejeros, trabajadores sociales y profesionales de la salud. Si estás en una de estas profesiones, Azrael te guiará en tu trabajo, proporcionándote la sabiduría y la empatía necesarias para apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. Repite el siguiente decreto durante todo el día, para mantenerte alineado con la energía de Azrael. Estoy en paz y rodeado de la energía sanadora de Azrael. Libero el pasado y abrazo las nuevas oportunidades con esperanza y fe. La palabra del día es consuelo y el número espiritual del día es el dos. El dos simboliza la dualidad y el equilibrio, recordándote que en cada situación de pérdida o tristeza hay una oportunidad para encontrar paz y renovación. Recuerda, consuelo y dos. Escribe estas palabras en un comentario para que se cumplan las predicciones y buenos deseos del mensaje de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un me gusta y compartir este video. Que la energía positiva, las bendiciones y la fuerza del Arcángel Azrael te acompañen hoy y siempre. Bendiciones y energía positiva para superar todos los retos y dificultades que se presenten en tu camino. Agradece cada momento de consuelo y paz que encuentres hoy. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, cantos que envuelven, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración ¿Hu? 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 ¡Gracias!